Mi amor, resulta más fácil Vas a ver, que sin ti no soy Y es que tu amor, se hace más grande Cuando yo, te pido perdón Cuando te dije que solo podamos tú y yo Cuando te abrazo en el amor, escucho así tu voz Si el vientre me arruinaba Si el vientre me arruinaba Si el vientre me arruinaba Tu amor, refugio seguro De allí, en medio de ti Y es que mi amor, no lo lleva al viento Si el vientre me arruinaba Si el vientre me arruinaba Arriba, arriba, arriba Sé que tu amor, se hace más grande Cuando yo, te digo perdón Mi aliento madrugada Tuve el sol en mi ventana Como estrella en el cielo Su amor, su amor, nunca me falta Yo le envía mucho gracias por venir esta noche Pero recuerda a Cristo Aún el tiempo que te abre, en medio de ti Y es que mi amor, no lo lleva al viento Tú le envía mucho gracias por venir esta noche Y es que mi amor, no lo lleva al viento ¿Cuántos enamorados hay aquí? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos novios hay aquí? ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos están esperando por esa princesa? ¡Vamos! 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 Gracias.